¿Buscas películas de comedias para ver en familia? Hoy te voy a recomendar cuatro súper divertidas. Así empezamos, Néfilos en Cuarentena. Los Rodríguez y el más allá son una familia como otra cualquiera. Al menos eso creía. Todo cambiará cuando descubran que el difunto abuelo es de otro planeta. Su nieto, Nicolás, abrirá una refrigeradora vieja, la cual es un portal al más allá. Ahora los Rodríguez tendrán que aprender a usar sus poderes. Le he visto una historia alocada, divertida o ocurrente. Va de lo equivocado que estaba yo pensando que mi familia rozaba lo patético por ser tan común. ¡Vamos, papá! ¡No te lo vas a creer! ¡Tenemos poderes! ¡Gaby! ¡Desaparece! En esta película se interpreta varios temas de Pedro Infante y es genial. Si conoces a Pedro Infante y te gusta su música, te vas a divertir, vas a cantar, vas a reír. Va a ser una experiencia muy bonita. Y si no conoces de esos temas, es una experiencia divertida y amena para conocer también este amplio repertorio de este magnífico cantautor y actor Pedro Infante. Así que se las recomiendo. Pedro Infante, esta es tu oportunidad. O demuestras de una vez por todas que vas al cielo o te vas al infierno. Ocuparás el cuerpo de un imitador tuyo. Para salvarte tienes que arreglar en la vida de tu imitador lo que no pudiste arreglar en la tuya. Me permití prepararle desayuno, señorita. Tendrás que ser fiel. Tok Tok, en la consulta de un prestigioso psicólogo coincide un variopinto grupo de pacientes con algo en común. Me río porque como estoy grabando y mi hijo está cenando, yo digo Tok Tok y esta que me responde Tok 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 a cada rato. No creo que se escuche, pero bueno. Ellos tienen algo en común. Lo común es que ellos sufren un trastorno compulsivo obsesivo, conocido como Tok. Tok 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 Contra, ultra, archi, hiper, divertida. Lo he visto. Es muy divertida, muy sana. Todo pasa en el consultorio. Es buenaza. Se los recomiendo. La van a pasar estupenda, ¿ya? La van a pasar estupenda. Bueno, entonces, espérate que, ya que están haciendo su terapia de grupo, ellos mismos podrán superar sus TOC. TOC es una comedia española que te enseña las diferentes trastornos compulsivos que existen. Los ha quitado a todos a la misma hora. El doctor para lo que sea. ¿Ha llegado ya? No. A veces nos toca esperar. Habrás traído unas cartitas para echar una partida, ¿no? Lo nunca antes visto. La pequeña aldea de Fuentejuela de Arriba se está quedando sin habitantes. Situación que preocupa a Teresa. Sin embargo, la llegada de un grupo de africanos conmocionará a todos los vecinos. Esta gente quiere quedarse en España. Teresa hará lo que esté en sus manos porque así sea. Además, esta podría ser la solución al problema de falta de habitantes en el pueblo. Con ayuda de sus amigos, Teresa decide ocultarlos a los visitantes y armar un plan. No me digáis que queréis pasar otro invierno aislado como el del año pasado. Y si no llegamos a 18 habitantes, va a ser muy difícil que mantengamos el médico, el cura y la quitanieves. Somos 15. Llegamos a la parte final de este video. Estoy seguro que la vas a pasar muy bien y en familia con estas cuatro películas súper divertidas. Por cierto, este lunes voy a hacer un video sobre la cuarta temporada de Punto Ciego. No digo el nombre en inglés porque soy malo y voy a decir otra cosa. Es la chica de los tatuajes, por si acaso. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que te salgan las notificaciones cada vez que cuelgo un video. Ya sabes que todos los jueves son especiales de serie, los sábados de película y los lunes son críticas. No, esto no significa que durante esos días que no voy a supuestamente colgar videos, no lo haga. Puede ser que aparezca algo importante, una noticia importante, algo que amerite que haga un video y lo cuelgue. Pues lo voy a hacer. Así que tienes que activar la campanita para que estés atento. Hasta la próxima, Néfilos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!